Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional. Y el día de hoy estaremos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y vamos a estar en el verso 5. Dice lo siguiente. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y al instante la mano le fue restaurada completamente. En esta ocasión Jesús sana a un hombre que tiene la mano derecha seca. Ese milagro lo tenemos también en Mateo, capítulo 12, y Lucas, capítulo 6. Diríamos que Jesús hizo muchos milagros y que sanar una mano, que sufriera de sequedad, de tener poca carne y debilitada, no era algo significativo. Sin embargo, para la cultura de aquella época, tener una mano seca era algo terrible. Para ellos la mano derecha era la mano limpia, y la mano izquierda era la mano sucia, impía. Con las manos tenían varias tareas, y para las más sucias y sobre todo una que tiene que ver con el tema fisiológico incluso, usaba la mano izquierda. Así que si tú tenías la mano derecha seca, era algo humillante, quedaba descalificado para muchas cosas, quedaba de alguna manera apartado del servicio, del acercamiento a Dios y excluido de lo que era una vida social, como se dice, normal. Y Jesús viene a este hombre y le sana su mano derecha. Eso significa mucho. Y no era un simple milagro, no era solamente devolverle la salud a alguien, era lo que representaba esa sanidad. Ese hombre tenía una fe en Dios, y su fe de alguna manera era enganchada, era restaurada. Para los judíos incluso algunas enfermedades eran producto de un pecado, incluso pecado de los padres. Y que la mano fuera sanada, implicaba que Dios no solo estaba restaurando físicamente, pero restaurando espiritualmente. Y Jesús está mostrando eso ante los religiosos y ante las personas que estaban a su lado. Personas que la religión excluía, Jesús los recibía, pero por la fe en Él los restauraba, espiritual y físicamente. Y eso nos muestra algo supremamente esperanzador. Si tú estás ahí escuchando, y necesitas restauración espiritual, en Cristo puedes ser restaurado. Y si hay restauración espiritual, en Cristo, con Dios Padre, tu Creador, entonces las personas que van a estar alrededor tuyo, van a experimentar gozo, alegría de ver tu vida restaurada. Así que, si necesitas restauración, si necesitas salir de la humillación del pecado y la vergüenza, que eso trae a nuestras vidas, Cristo está dispuesto para sanarte, para salvar tu alma, para restaurar tu vida, pero debes creer en Él. Así que, es importante eso, acude a Cristo Jesús. Pero también, si ya tú mismo has sido restaurado por medio de Cristo, habrá personas como este hombre que necesiten ser restaurados. Búscalos y llévalos a Cristo, preséntales a Jesús, para que puedan ser restaurados, tanto espiritual, y si es la voluntad de Dios, físicamente. Así que, Cristo es el restaurador de almas. Cristo es aquel que puede liberar al hombre de la vergüenza que el pecado trae. Prediquemos de Jesús, y vayamos a Él, porque si creemos, podemos ser sanados. Que Dios te bendiga y reflexione en esto. Jesús puede restaurar física y espiritualmente nuestras vidas.